¡Bien! ¡12! ¡Puchos paños! ¡Gracias por que pases más suave a mano! ¡Esa! ¡Esa es el presente final! ¡Debo Pablo! ¡La chache que ha sido prácticamente conmemorado por casa! ¡La iniciativa al puerto cultural de la comunidad! ¡Gracias por su voto! ¡Esa es cultura! ¡Esa es tradición! ¡Esa es mi Bolivia Ciencias! ¡Esa es el mismo momento! ¡Esa es el mismo momento! ¡Esa es la base! ¡La roba gente! ¡Al Facebook! ¡Mirad Dijo! ¡El vivo de todos sus años conmemorado por su apoyo! ¡En el otro momento! ¡En el otro momento! Es el gran cariño de la gente, porque está roto de oro Para la familia, y que está cuidada Para ser perfecto, no sabrá nada ¡Sentral para la comarga! Y el crecimiento del doctor de la gana Abel González Y el gran socio de la familia González Y el gran socio de la familia González Y el gran socio de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 con el mundo y lo que está sucediendo en nuestro municipio Morelos y el gran desafesar así también están todos los conquistantes y lo que acabo ya ese frágil adicional las características bolivianas jamás con la Jesús así es y el gran desafío no se va perdiendo y el gran desafío es que bolivia y el gran desafío y el gran desafío y el gran desafío y el gran desafío saliendo de las comunidades de los Estados Unidos de América y Corea y la mayoría ante la Francia y las comunidades y los países nos pueden quitar de todas formas esto es nuestra futura realidad y el gran desafío y el gran desafío y el gran desafío que nos vayan a ser las hermosas vidas y nos acompañan la segunda comunidad y el gran desafío ¡apogernos! esa alegría es importante que juega con el país siempre con alegría con tanta gente y la paz anónima y la paz anónima y las ideas que vienen de diferentes lugares en Olivia Santa Cruz, Santa Bamba en la ciudad y las apropiadas en la vida de hoy y la paz 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 y guardar la ciudad y la paz 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 ¡Gracias! ¡Esto es Bolivia! ¡Esto es mi querida guatemalaya, señores! ¡Muy bien ahí está! ¡Corre! 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 ¡Más abajo! ¡Muy bien! ¡La fuerza! ¡Muy bien! ¡No se nos venía a ver si es posible que hay esta guatemalaya! ¡En que la Nortea ha crecido el marido del reloj! ¡Muy bien, por lo que decía! ¡Muy bien! ¡No! ¡No me toco más! ¡No me toco menos, no me tocó menos, no me tocó! ¡No me tocó! ¡Esa más fraca, esa más fraca que suele! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Queremos agradecer al director de la parte de la inclusión fundamental, José Luis Sáenz. Muchas gracias. Las bandas son bastante campeonadas. Realmente, todas las bandas son campeones, aunque más alto, al lado del municipio. Así es, que también es el equipo de bordados. La parte de la ciudad de bordados de un centro de ciudadano. Por el señor, el equipo de invitación, Francisco Sáenz. Gracias a todos por la noche, a los estudiantes tradicionales del equipo. Gracias a todos por la noche. Gracias. 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 Gracias.